Damas y caballeros, soy Crazy Julio y hoy vamos a ver 10 de los errores más típicos que comete la comunidad de Warhammer 40.000 cuando piensa en el lore. Y empecemos con uno básico y bien tranquilo. Número 1. El nombre del dios del caos. Sench. No es Sench, se dice Sinch. Exactamente como escucharon. Sinch. Sí, ni siquiera se pronuncia la T y las dos E se producen como una letra I. Y es un error muy típico y no solamente es típico sino que lo aclararon específicamente en un video de Games Workshop como se pronuncia porque parece ser que es un error muy común. Así que recuerden, cuando hablen de Sench en verdad digan Sinch. Número 2. El poder de la imaginación de los orcos. El WAG. Es cierto que los orcos tienen un WAG y tienen un poder que les permite alterar ligeramente las probabilidades de las cosas. Pero a términos reales, a términos de lo que es las reglas de juego, estas cosas en verdad no aportan absolutamente nada. Es prácticamente un mito. Prácticamente parte de la gracia de los orcos que si creen que algo funciona, en verdad funciona. Y muchas veces de hecho se da que estadísticamente es así. Pero les voy a dar un ejemplo. Hay armas que tal vez no deberían funcionar porque están muy mal fabricadas y de repente un orco las usa y funciona el arma bien. Y estadísticamente debería explotar. Y después la agarra un tecno sacerdote y cuando la usa el arma explota. En ese sentido, el WAG o la fuerza psíquica de los orcos puede prevalecer sobre la estadística en algunos temas que la verdad no son tan apreciables. La mayoría de los encuentros de armas y de cosas muy extrañas de los orcos, que uno dice esto nunca podría haber funcionado, son muy casuales y muy raros. Y no es la norma dentro de los orcos. Así que no crean que si los orcos piensan que el emperador debería estar muerto, automáticamente muere o cosas así. Es prácticamente mínimo y prácticamente inútil el poder de la imaginación. Y no se menciona a términos de poder como algo que actúe directamente en ninguna parte ni del lore, ni del juego, ni de las reglas. Así que olvídense del poder de la imaginación más que como algo cómico para mencionar de vez en cuando. Número 3. Robute Gilliman e Ibrain. Sí, hay mucha gente que cree que Robute Gilliman, primer grado de los Ultramarines e Ibrain, bueno, prácticamente una diosa dentro de los Aedari, en verdad están juntos o enamorados o tienen algún tipo de relación. Pero la realidad, y la triste realidad, es que en verdad no tienen absolutamente nada. Y déjenme repetirlo, absolutamente nada. Se han hecho bromas y se ha hablado en la comunidad. Y el tema es que la comunidad también hace shippeos entre los dos porque es como que hacen bromas al respecto. Y mucha gente se lo toma en serio, como muchas cosas que pasan también con los orcos. Pero la realidad es que a términos del lore, en ningún libro, en ningún códex, en ningún lugar, realmente se nombra ni siquiera una mirada con intenciones románticas entre los dos. Realmente no hay absolutamente nada, ni siquiera un amor prohibido o alguna cosa así. No hay literalmente nada entre los dos. Así que lamento a los que les gustaba esa historia romántica, pero la verdad es que no existe. Número 4. Y esta puede ser, bueno, entiendo que puedan no llegar a saberla porque no muchos saben sobre los Tau. Pero se dice que los Tau básicamente disparan solamente de lejos y no tienen combate cuerpo a cuerpo. Lo cual es, bueno, cierto. En verdad no tienen combate cuerpo a cuerpo los Tau específicamente. Pero los Krut sí combaten en cuerpo a cuerpo. Pero convingamos que los Krut están dentro del ejército Tau, pero no son Tau. Sin embargo, esto no es cierto, porque existe un individuo dentro de los Tau que es un maestro del combate cuerpo a cuerpo y no es ni más ni menos que el Farsight. El Farsight es ese Tau que tiene una armadura de color rojo, que usa una espada y prefiere el combate cuerpo a cuerpo. Todo lo que tiende a ser los Farsight Enclaves, digamos, que son como una especie de Tau disidentes, tienden muchísimo más al concepto de cuerpo a cuerpo, aunque él es el principal que pelea en cuerpo a cuerpo. Así que si uno dice, bueno, no hay ningún Tau que realmente vaya a pelear en cuerpo a cuerpo y vamos a acercarnos y de repente te encontrás con el Farsight, bueno, capaz te corta la cabeza de un espadazo y poca gente lo sabe. Número 5. El Ojo del Terror es un portal al caos. Mentira, no es así. Bueno, conmigamos que es cierto que en el centro del área conocida como Ojo del Terror hay un portal hacia el Inmaterium, pero el Ojo del Terror en sí no es un portal al caos. Y es importante esto porque todas las tropas del caos que son Space Marine y los más corruptos no viven en el Inmaterium porque no son demonios, no pueden particularmente vivir en el Inmaterium, sino que viven en este solapamiento que se genera alrededor de este pequeño portal hacia el Inmaterium conocido como el Ojo del Terror, que es una zona bastante extensa que compone muchísimos planetas. Esta zona se superpone la realidad y el Inmaterium al mismo tiempo, así que es una zona bastante alocada y las leyes físicas funcionan de forma muy alocada y ahí es donde lanza Abaddon las cruzadas negras, donde están la mayoría de los Space Marines del caos. Es como la base del caos, pero no es el Inmaterium, sino que es una zona alrededor de ese portal que va al Inmaterium donde se mezclan ambas realidades. Y es importante porque mucha gente piensa que salen por el portal y nada más que eso, pero en verdad el Ojo del Terror es un sector gigantesco que básicamente pertenece a las fuerzas del caos que se encuentran dentro de esta realidad. Número 6. La única raza que no tiene miedo. De las razas que en verdad siguen siendo razas, y tal vez no contamos a los Necrones porque no son típicas razas orgánicas, las razas todas tienen un miedo intrínseco a la muerte y básicamente tienen miedo de por sí. Y ese miedo intrínseco se dio desde que el, bueno, estamos hablando de dioses, de la Guerra del Cielo, el Nightbringer, digamos, cuando era el Catán, peleó en contra de Keila Menjah Kane, el dios de la Guerra de los Eldar, y los fragmentos que salieron disparados del Nightbringer, del Catán Nightbringer, que representa la muerte, parece ser que se implantaron en muchas de las razas creando una especie de miedo a la muerte. Por eso el Nightbringer es básicamente la representación de la muerte. Pero hay una raza que no se vio afectada por esto, y es la única raza en la galaxia que no le tiene miedo a la muerte. Y esos son ni más ni menos que los Orcos. Así que si quiere una raza valiente, que en verdad reemplaza, en verdad reemplaza, mejor dicho, el temor a la muerte por estupidez, bueno, los Orcos son ellos. Realmente no tienen el más mínimo problema si se tienen que morir, o básicamente no quieren escapar ni esconderse. Y tienen más bien una especie de instinto de supervivencia, pero no es el miedo típico, que sí está sembrado en todas las demás razas por el Nightbringer hace mucho tiempo. Número 7. Nadie sigue el Codex Astartes. El Codex Astartes es algo que hizo Robute Gilliman, y teóricamente delimitaba, en especial sobre todo, delimitaba las legiones de Space Marines a mil por capítulo. Sí, así es. La mayoría de los Space Marines son solamente mil. Entonces cortaron ahí y de ahí vienen los capítulos sucesores. Pero la realidad es que, aunque se menciona mucho el Codex Astartes, prácticamente solo los Ultramarines los siguen. ¿Por qué? Porque los lobos espaciales no siguen el Codex Astartes. Los Ángeles Oscuros no siguen el Codex Astartes. Los Ángeles Sangrientos no siguen el Codex Astartes. La mayoría de los capítulos más épicos y que más conocemos no siguen el Codex Astartes. Así que mucha gente piensa que todos los capítulos los siguen, y en general a términos de número los siguen. Pero en muchos otros aspectos, como por ejemplo cuando se determinan los rangos, no los siguen. Por eso los Ultramarines tienen rangos definidos, mientras que los lobos espaciales tienen sus propios rangos. Los Ángeles Sangrientos sus propios rangos. Los Ángeles Oscuros sus propios rangos. Etcétera. Número 8. Los Caballeros Grises son más fuertes que los Primaris. Los Primaris que los Astartes. Y los Custodes más fuertes que todos. Hay una gran confusión en relación a esto. Vamos a separar las cosas. La tecnología Custode es tecnología primarca. La tecnología de Space Marine es tecnología Astartes. Los Custodes son más fuertes que absolutamente todos sin lugar a duda. Pero lo que es tecnología Astartes incluye a los que son los Astartes fundadores, los que son los Astartes primaris y los que son los Caballeros Grises. Y son exactamente iguales. Y ahí es donde me dicen, no, Jules, no son exactamente iguales. Y en verdad tienen razón. Pero a términos prácticos son exactamente iguales. Los Astartes originales fundadores básicamente tienen más experiencia que los Primaris. Entonces son más flexibles. Y en el campo de batalla básicamente son exactamente igual de efectivos que un Primaris. Ahora, un Space Marine Primaris es más fuerte, es más grande. Y se supone que tiene mejores características. Sin embargo, son adoctrinados dentro de la creación, digamos, dentro de una incubadura donde los crean. Lo cual los hace menos flexibles en el campo de batalla. Y por lo tanto no tan efectivos al momento de cambiar o tomar nuevas decisiones. Y por otro lado, cuando pensamos en los Caballeros Grises, los Caballeros Grises en verdad son Astartes. Son Space Marine Astartes que también pueden tener Primaris y no son diferentes. Tienen la semilla genética del Emperador, pero en un porcentaje bastante bajo que no los hace particularmente tanto más épicos que un Space Marine convencional. Por supuesto, a términos del lore, sí puede haber algunas diferencias dependiendo de qué grupo sea o cuánta experiencia tenga o si es veterano o si tiene un nombre. Pero básicamente esos tres están prácticamente en el mismo nivel y por encima están los Custodes. Número 9. Los humanos en realidad son una de las razas más prolíferas y grandes y amplias de la galaxia. La mayoría de la gente dice, bueno, los tiranios son los más numerosos, lo cual es muy probable porque vienen de afuera de la galaxia y no sabemos cuántos son. Seguramente los Orcos claramente son de las razas más numerosas porque están en todas las partes de la galaxia. Pero lo que mucha gente desconoce es que la humanidad está extremadamente expandida. Pero digo extremadamente expandida. No son unos pocos. Los Airdari quedaron muy pocos. Los Tau son muy pocos. Los Necrones son pocos. Pero los humanos están en prácticamente todos los sectores de la galaxia y son extremadamente numerosos. Incluso hay humanos en planetas perdidos. Y hay imperios humanos que ni siquiera conocemos que están alejados de lo que es el Imperium porque aún no se unieron. La cantidad de guardias imperiales o de milicias que hay en relación a los humanos es inmensa e inconmensurable. No subestimen la cantidad de humanos que hay en el universo de Warhammer. 40.000. Y número 10. Y esta es una pieza del lore que en verdad no se sabe con precisión. Pero seguramente muchos de ustedes nunca se la preguntaron. ¿Por qué el águila imperial tiene dos cabezas? Bueno, el águila imperial tiene dos cabezas por tres posibles razones que se versionan de forma diferente en varios lados y ninguna parece terminar de ser canon. Capaz la más común es porque dicen, bueno, el águila imperial tiene dos cabezas porque una cabeza representa Terra y la otra cabeza representa la unión con Marte. La unión de esos dos planetas es básicamente lo que muestra el águila con sus dos cabezas. La otra opción capaz un poco más profunda y filosófica es porque se dice que el águila está mirando a los enemigos afuera del imperium, pero también está mirando hacia adentro, hacia posibles herejías, hacia los mutantes, hacia cualquier tipo de problema interno porque también quieren erradicar y purificar cualquier tipo de problema dentro de la misma humanidad. Y la tercera opción es porque se supone que representa el lado físico al mismo tiempo que el lado espiritual, como dos planos. De hecho, el immaterium en verdad es un plano espiritual que actualmente está corrompido, pero digamos, el poder físico y el poder psíquico o el poder del alma se consideran cosas diferentes y puede querer representar esta dualidad. La verdad no se sabe exactamente cuál de estas tres o si son todas, digamos, las que realmente quieren representar con este águila, pero definitivamente es alguna de estas razones. Así que ahí lo tienen damas y caballeros, déjenme dicho en los comentarios si hay alguna de estas piezas de información que les resultó particularmente interesante. Y si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios que voy a hacer un próximo video respondiendo este tipo de dudas que suelen ser equivocaciones dentro del lore de Warhammer 40.000. Y si quieren ayudarme, por supuesto, consideren suscribirse al canal o compartir el video. Y si quieren ayudarme más aún, consideren ver el primer link en la descripción de Patreon. De momento, damas y caballeros, paso a retirarme Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima. Gracias por ver el video.